Existe brujería, esa negra me echó, me quiere llevar a la tumba fría Esa negra me echó, yo, yo, yo no la conocía Nada más que me gusta la comida, que me cocina Nada más que me gusta la café, que ella me cuela Nada más que me gusta la comida, que me cocina Nada más que me gusta la café, que ella me cuela Y ya estamos de vuelta aquí en Zeloide, La Otra Perspectiva Con el bloque tan gustado de las recomendaciones Bien, en mi caso voy a recomendar Blancanieves y sus 7 amantes Protagonizada por nuestra ex primera dama, Sasha Montenegro En el cual vemos como 7 náufragos Se trastabillean y empiezan a hacerse malas pasadas Con tal de ser el victorioso ganador de la atención de la bella Sasha Montenegro Señor Enestrosa Pues miren, voy a tomar un poquito de tiempo Si a ustedes quieren ver a Uwe Stiglitz en su mejor papel como un faraón místico Que puede hipnotizar a las mujeres y que ellas cumplen sus más bajos deseos carnales Su amigo El Contre les recomienda Los Gatos de las Azoteas de 1988 Pero como les prometí Su amigo Big Sexy Si quieren ver película de fichera pura Vean El Diario Íntimo de una Cabaretera La Vida Difícil de una Mujer Fácil Y las dos entregas de Mujeres Infieles Esas son muchísimo más recientes Y que también pueden ver, si gustan ahí A Ninel Conde en su más histriónica actuación en el cine Y bueno, yo por mi lado me voy a salir un poquito Sigue siendo cine erótico, mexicano Pero no podría ser llamado sexy comedia Es La Virgen de la Lujuria 2006 de Arturo Ripstein Y la pueden ver en YouTube No les voy a contar nada, quiero que la vean completa Y bueno, eso es todo por esta emisión Gracias Bastante acalorada Sí, sí, muy buena emisión Yo soy Roberto Uribe Yo soy Bala Mendoza Y yo soy El Contre Gracias y hasta la próxima La Otra Perspectiva Celuloide 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 La Otra Perspectiva Perspectiva Say hello Masta de chorizo To my little friend Never give up Never surrender La Otra Perspectiva 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 La Perspectiva Vamos con la maciza Vamos con la maciza La Otra Perspectiva Auxa Última Auxa 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 Auxa